Hola amigas y amigos de su canal Lo Más Sonado. Hace un par de días, la directora técnica Pamela Conti hizo una convocatoria para los próximos juegos amistosos que se disputarán ante la selección de Colombia. Estos partidos se celebrarán el día 9 de abril a las 6 pm y el 12 de abril a las 11 de la mañana, hora de Venezuela. La sorpresa de esta convocatoria es que no incluía a Sonia O'Neill. Más adelante les explicaré por qué. Ahora conozcamos las convocadas para los partidos amistosos Venezuela vs Colombia. Y ellas son Andrea Tobal, Jessica Velázquez, Nailuisa Cáceres, Hilary Vergara, Nailis Gutiérrez, Petra Cabrera, Natacha Rosas, Michelle Romero, Verónica Herrera, Jennifer Jiménez, María Peraza, Dayana Rodríguez, Lourdes Moreno, Gabriela García, Maikerlin Astudillo, Daniuska Rodríguez, Nery Mari Infante, Isaura Aviso, Dana Castellanos y Mariana Svigmayer. Por otra parte, Sonia O'Neill escribió en sus redes sociales lo siguiente. Sí, estoy lesionada, pero todavía no sabemos exactamente qué es. No sé mis resultados, pero igual gracias por los mensajes de recuperación. Y este es el motivo por el cual Sonia no podrá asistir a los partidos amistosos frente a Colombia. Esperamos tu pronta recuperación para verte nuevamente en acción defendiendo la camiseta de la Vinotinto. Mucho éxito y bendiciones para nuestras guerreras Vinotinto.